Pues va Ahora voy a cometer pecado, herejía Porque mi waifu ya se le venció Su Nintendo Switch Online Y es la primera vez Creo que voy a cazar en línea sin ella Pero aquí está en el chat mi waifu Llegó el Neo Dark con doble K Ahí anda el wey A ver, asómate estúpido Dejo su like el wey Y así Mauri también, ahí anda, si los vi ¿Dónde están? Perdón, la estaba haciendo en mi rant, me estaba enojando Es que sabes que pasa, me enoja Porque cuando yo empecé a jugar Monster Hunter Sim fue de las personas Con las que yo empecé a jugar Y es más, creo que el wey empezó a jugar En parte por mi, que yo empecé a jugar En parte por otro cuate, por el proto que tenemos en común Y este Y Y Sim ha sido de las personas con las que he jugado Monster Hunter Juego que sale de Monster Hunter Juego que nos compramos juntos Y empezamos O uno se lo compra primero El otro Wey, apúrate, vamos a jugar Hacernos nuestras armaduras Y la chingada Y todo el show Este Y ahora que salió el Rise Se quebró, no Esa tradición Así como que No wey, hasta mi cumpleaños Me lo voy a comprar Y así Ay, hijo de tus Y cuando cumples años Cuando dices que cumples años Pero bueno No importa Lo importante es que Eventualmente el wey va a tener el juego Y eventualmente Vamos a poder volver a jugar Como en los viejos y gloriosos días Cuando viví en Cancún Y nos reuníamos en la gran plaza Con un chingo de raza Para jugar Este Pues que otra cosa Monster Hunter Déjenme acomodo bien aquí Esta chingadera Mientras Este Le damos con Tocho Y voy saludando a toda la raza Muchas gracias por sus likes Muchas gracias por Por venir al stream Por compartir Por saludar Solano Quirito ¿Qué haces Solano? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó Esprit? ¿Por qué andas molesto? Porque no puedo jugar Monster Hunter Rise Con mis amigos Por eso Carajo Este Digan lo que quieran Pero la película de Monster Hunter Me pareció una vergüenza Yo estoy hablando De la de Legends of the Guild La que salió hoy Para Netflix Está bien chingona O sea Es una especie de amor-odio Con Monster Hunter Porque Si le hubiesen dedicado Todo el presupuesto La energía La atención El corazón El amor Amor entre comillas Que le dedicaron A la versión De Paul W. Sanderson Y Mila Jovich A la versión animada No manches Habría sido un boom Que Nos explota el cerebro A todos Gracias Mauri Por todas sus compartidas Qué buena onda Qué bonito Muchas gracias Mauri Te amamos ¿Tú cómo has estado? Muy bien Muy bien La verdad es que Así que digas Puta cómo me estoy quejando Pues tampoco Pero Este Qué Qué va a pasar Yo pensaba dárselo Yo se lo voy a regalar Y ya no Adelántale su regalo Este Imagínate Mi amor Yo sé que tú querías jugarlo Para tu cumpleaños Hasta fin de año Pero qué crees Surprise Motherfucker Y aquí está No manches Si el güey está Así perdidamente Enamorado de ti Imagínate Que le adelantes El regalo De cumpleaños Agosto Septiembre Octubre Noviembre Unos 3 4 meses No te imaginas Un dato de vital importancia A ver Dame tus argumentos Del por qué te gustó La de Legends of the Te voy a dar Te voy a dar los argumentos De por qué me gustó Y por qué no Después De que me acomode Espérame tantito Estoy enredando No A ver Aquí estoy ya Ya los veo mejor También Oh, oh Ok Nuevos elementos De sistema El idioma Arábico Se ha vuelto Disponible Como un lenguaje Subtitulado Oh, mira Le agregaron Arábico Al juego Oh, cabrón Eso sí Debió Con razón Se tardaron Tanto Qué loco Y se arregló Se arreglaron Algunos Bugs Órale pues Bueno, vamos a avanzar Donde estábamos Al asunto Chivaría Al juzbando Ok, muy bien Estoy yo todo Asas inscrito Pero bueno Este Sí vamos a hablar Un poquito De Monster Hunter Legends of the Guild No sé si ya la vieron Este Necesito que me digan En el chat Cómo están En el asunto De spoilers Si ya la vieron Si no la han visto Si se chutaron Las dos La hora que dura O no sé ¿No? Este Ok, eso es mucho Contenido adicional Ok Quest Rampage Etcétera Sí Mimitor Ok Ahora Va Muchas cosas chidas Va Chido One Cut Alguien quiere hablar contigo En Kamura Muy bien Ok, vamos por partes Ah, pues el gato cartero Sí, cierto ¿No? Venga, güey Descargar todo lo que no has descargado No manches No he jugado No he jugado No he prendido el Switch Desde que jugamos Bomberman Creo Desde que he terminado Es más No, sí, sí, sí he jugado Porque lo que hice fue Cuando terminamos los streams De Mario RPG Me puse a jugar Mario Maker Y me puse a hacer niveles En Mario Maker Basados en Mario RPG Pero Luego salió el personaje De Tekken En Smash Bros Y a partir de ahí Dejé de jugar Porque ni siquiera Ha descargado El pinche El personaje En Smash Bros Capaz que Estos güeyes Decir Se compró el paquete Completo Y ni lo va a utilizar Ya quítaselo Y valió Chester Pero Apenas estoy prendiendo Mi Switch Otra vez Me encanta Porque esta madre dice No hay Nada nuevo Para descargar Y ve todo lo que hay Un pinche gato Chismoso Gracias Neodar Por compartir el stream Ok Hay un chingo De quests nuevas Para hacer Así que supongo Vamos a empezar Por ahí No sin antes Primero Ah Ah no Quiero querer venir ¿Qué estoy haciendo? Puriplaza Aquí está Lo bonito Ay, tanito Porque se me movió Estoy Quiero subir el volumen A la tele Este juego Si requiere Exige demanda Que lo escuches Que pinches Bonitos Si, ya la vi No me gustó No te gustó Mira Ok Véanla Son 58 minutos Se pasan rápido Esa es parte De lo que no me gustó Siento que La película está bien Está buena Está chida Está coqueta Pero creo que Sí, este Creo que mi queja Principal No, les faltan Dos cuestos Ok, está bien Creo que mi queja Principal Es que Es muy rápida ¿No? Primero les voy a decir Que fue lo que me gustó Y luego les voy a decir Que fue lo que no me gustó Mejor ¿No? Vamos a empezar por eso Básicamente Es el fanservice Y el sueño De todo fan De Monster Hunter Que alguna vez Quiso ver Alguna adaptación animada De sus juegos En su tele De su casa ¿No? En Netflix O lo que sea En este caso Pues es Netflix Pero este Pero es el sueño De todo fan De Monster Hunter Hecho realidad Y el que diga Lo contrario Que me digan En qué colonia Nos vemos En qué estación Del metro Y nos partimos Pero sí A grandes rasgos Este La película Está bien ¿No? No es perfecta No es Uf La putísima No, no, no Está bien Es todo Ni es la obra Maestra de arte Ni es Es una buena Película Es una buena Adaptación Tiene sus fallas Como cualquier otra Película Que no es una obra De arte Pero es lo que es Y así pasa Cuando sucede ¿No? Ni modos Que le vamos a hacer Este Fue rango 7 Voy a poner el código Ah, no Que hice Me salí Y bueno Este Creo que lo primero Que me gustó Obviamente Es que Me la pasé Bueno Taiga y yo Las vimos juntos La vimos Este Durante la comida Koitsumi Ya la había visto Nos comentó En Facebook Este Que ya la había visto Que está muy chida Que valió la pena Y este Ah, déjenme Les pongo El ID Y el pass En Soy 134 No sé por qué razón Pensaba que era Era nivel más grande Que loco Mis settings Ahí está Ahí está el ID Y ahí está el pass Lo voy a dejar ahí Unos minutitos Déjenme lo pongo En el chat También También Es Igual Cup of live action Mira, honestamente Después de live action De Paul W. Sanderson Y Mila Jojovich Nos pudieron haber aventado una caca de Tetsukabra En la cara y aún así nos habría parecido Una mejor película, definitivamente No hay para otro lado No hay para más O sea Esa es la A ese estándar hemos llegado ¿En serio solamente son 3 quests nuevas? 4 Todo este tiempo solamente para 4 No manches Una de rango bajo Que es entregar ¿Qué será aquí? Entregar cosas Y Rampage 2 nuevas Ok, sí Bueno, creo que son de siempre ¿Me cae de madres? ¿En serio nada más es? O sea, no he jugado a Monster Hunter Rise Como en 3 meses Y es todo lo que Bueno Estoy dándole al Japo Despiértalo ¿Qué hora es allá? No me acuerdo ¿Qué hora es en Japón? En Japón Ahorita banda ¿Alguien sabe? ¿Quién se acuerda? Esta cosa definitivamente no le gusta el contacto con el fuego Tengo espalda Bueno, este Retomando el tema Lo que estábamos platicando de Monster Hunter Legends of the Guild Este No está mal la película Definitivamente Creo que lo primero que me gustó fue que Eso Es un fanservice Súper Obvio Completamente Este Para Para fans de la saga de los juegos Mencionan las aldeas de los juegos Los monstruos que no salen los mencionan Los que sí salen Pues obviamente salen muy bien Este ¿Sabes? Creo que es ¿Sabes también qué es lo que hace ver que la película esté muy buena? Que definitivamente la live action Dejó el estándar muy bajo O sea Esta De nuevo Esta película puede haber sido una caca Pero al mismo tiempo habría sido mejor que la live action Definitivamente Este Me gustó mucho que También la narrativa se enfocara en los personajes del Monster Hunter 4 Creo que es El 3 o el 4 Este Los Ace Hunters Y Son del 4 Sí Eso estuvo muy chido Me latió que se enfocaran en la historia La historia del Ace Hunter Aiden Y el lore está muy padre La historia en sí De cómo te narran y todo el show Está muy chido Me gusta que en ese aspecto Fueron fieles a Al juego Per se Habían de ser como las 8 de la mañana Pobrecito waifu Son los del Monster Hunter 4 Ok Sí Estaba Estaba en lo correcto entonces Voy aquí con un camilios ¿Cómo era esta madre de Spider-Man? Hombre que araña Igual que me metí todo aquí Hay un Vasselius Hay un Yoratodus Ah ya vi Están todos De este lado Esto es como memoria Muscular Mientras Mientras Tomes el control Y empieces a practicar Los movimientos Que ya te sabías Van a Regresan a ti Bien chido Ahí está Como andar en Vickla Se deja con algo muy malo Para lo que te den después No lo sientas tan malo Realmente así que digas Uf Cuanta esperanza le tengo Pues tampoco Me gusta que Mencionan en la película Mucho el código El código de Este El código de los cazadores De la guild Que no cazamos Por deporte Todo es para Equilibrar Este La naturaleza Chingaderas de ese tipo Obviamente Nadie le importa Todos aquí Cazamos por deporte Pero bueno El juego Tenía que dar Alguna especie De argumentación Y ahora no se mueva Concho ¿Qué estoy diciendo? Te quería agarrar Venga chupacá Básicamente es como El inicio de un Monster Hunter ¿Sí? Si no El morro que se quiere Hacer cazador Pero está padre De nuevo Spoilers Está padre Porque realmente El juego comienza Con el inicio De este De Monster Hunter World O sea El juego La película Empieza Con el inicio De Monster Hunter World Cuando vas en los barcos Justamente hacia Este Celiana Creo que Me acuerdo No me acuerdo Si Celiana ¿Sí? Este Y justo antes De que ataque El Sora Magdaros Ahí empieza la película Están todos conversando En el barco Así como Vamos a chingarlos Un Sora Magdaros Claro que sí Le vamos a poner en la madre Al Sora Magdaros Se la come doblada Y no sé qué Y sale el Aiden ahí Así como que Los morros Nunca se han enfrentado A un dragón anciano ¿Verdad? Y entonces empieza así Flashback 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 Y la historia Se trata de cómo El güey empezó Su carrera De De cazador De monstruos De Monster Hunter Pues ¿También no terminabas? Amigos Perdón Piense que sí No me hace falta Pero Estoy seguro que Ay Uy Está grande El Camiles No me había dado cuenta No llevaste antídotos Ah Foxy Todo el gato El güey ya decidió pelarse Al chingal Ok Rápidamente Que no me gustó De la película Definitivamente Este Creo que Es su punto débil Y no tienen pretexto Para lo que voy a decir No tienen pretexto Para lo que voy a decir Porque en el 2017 En Hace cuatro años Yo publiqué Una nota A mí me mandaron El comunicador de prensa Y publiqué la nota De que se estaba Trabajando en la animación De Del Monster Hunter Este De la película The Legends of the Guild Y se tomaron cuatro años En hacerla ¿Por qué? Jodida razón Nunca voy a entender ¿Por qué la animación No es? La animación De la película En sí Así los modelos Cuando hablan Y todo ese show No reflejan Que hayan trabajado Durante cuatro años En algo así No Simplemente no está ahí No se ve Parece que es un proyecto Que se aventaron En En Un verano Güey ¿Por qué? ¿Por qué dura 58 minutos? Eso estaba para que durara Pues lo mismo que cualquier Este Proyecto cinematográfico ¿Quién trabaja cuatro años En un proyecto? El pinche proyecto Este No hagas tu veneno No hagas tu veneno Te estoy viendo Cabrón ¿Quién trabaja cuatro años En un proyecto ¿No? De filmografía Ok Yo no soy ningún experto En la materia ¿Verdad? Tampoco Pero Pero hay películas Muchísimo mejores Que no No duran No tardan tanto En 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que me largo acá O sea El proyecto final El producto final Es Aster No se lian Gracias waifu No 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 parece Que haya sido Una película De 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 La que se trabajaron Durante cuatro años Definitivamente No No muestra Pues No se ve Que se ve Ok Vuelan los camellos Vuelan los camellos En el mismo lugar La película es muy rápida Básicamente Tiene dos actos Porque es tan corta Al mismo O sea Para variar Al mismo tiempo Es tan corta La película Que Que si Este Se desarrolla Muy rápido Lo que si es que Está El desarrollo De la trama Y de la narrativa Está bien hecho Al mismo tiempo O sea Si es muy rápido Se tardan muy poco Ay cabrón Se tardan muy Muy poco En mostrar Los personajes El desarrollo De los personajes Todo ese show Es muy rápido Pasa muy Muy rápido No No te dan tiempo De nada Pero a pesar De que tienen Una ventana Muy corta De Para mostrarlo Este Lo hacen bien En esa En esa pequeña ventana Y ahí Ahí no hay queja O sea Bien pudo haber sido Peor Realmente Pero Pero al mismo tiempo Como que O sea No los excuso Porque de nuevo A mi que Yo que chingados Tengo que ver Con Que ven la orillita Del Del veneno No amiguito Ven para acá Bueno stream Me retiro Bueno Te digo que ya Ya ni se quedan A los streams Ya nomás Hola Nomás vengo A dejar mi like Bye Pero bueno Espero que estén bien Por lo menos Eso me peló Pero a donde Vamos a pararlo Ahora al mismo tiempo Siendo que no tengo Derecho de quejarme Porque Chingao La live action Estaba del nao De veras A estas alturas Ya cualquier cosa Suena feo ¿No? Así como que Ay ya me vio No señor Estoy aquí Pero bueno Ustedes ya la vieron Bueno Neo Dark Dice que no le gustó ¿Por qué no le gustó? Quién sabe Pero el wey dice Que a él no le gustó Dice que no es por acá Ayúdame Tu puentecita Vamos No te hagas pingo Pon la puente Cuidado No te hagas pingo No te hagas el antídoto Te pene el cabrón Gracias wey Por compartir el stream No me la pongas gato Ya se me fue el efecto Ya para qué Mira todavía no pierdes El cuerno Qué chingos También está recordando Cómo es el soporte Dale chance Oh mi vida Sí es cierto No soy el único Que se está Reacomodando Que era Mauro Muchas gracias Por tu like De su madre Si me dio Vamos a la fuentecita Ahora sí Gracias Like y compartida Eso es todo Mi wey Muchas gracias Ah no ¿Dónde hay Acuérdate que el cuerno del camino Lo pegan con la loca Sí, sí Cierto Sí Pero siento que a estas alturas Ya se le hubiera roto Tengo rompe partes Hasta donde recuerdo Ay, sí Que se iba a aventar el wey Au Estaba comenzando a extrañarlos Que nada más Saludos Bienvenido Qué bueno que ya viniste Al extremo Qué cómodo Pásale a lo barrido Oigan un saludo muy especial A toda la raza Que nos ha de estar guachando Igual desde las páginas De mi waifu Telegatora Gaming A todos los que van a estar chismeando Desde la liga De los supernerdos Fantásticos También Muchas gracias a todos Por pasarse a saludar Al extremo Eh, el Oscar Bueno Oscar, saludos ¿Yoratoru se fue? No ¿Dónde está el Yoratoru? Ahí está, ¿no? Con él Yo voy a aprovechar Oh, ya te vi Pequeño Yo entraría Pero no tengo No te pago online Pues ahorita tengo Precisamente No estás tú Para saberlo ni O para contarlo Pero tengo una amiga Que este Se quiere hacer la cuenta familiar Y está juntando gente Para que a todos les cueste Como de a 100 pesos Creo, este El online al año Nada más Entonces, este Ahí anda Quiero juntar gente Para poder armarlo Yo le hice así De hecho Yo compré la membresía Familiar Y luego invité a nueve personas Y luego invité a nueve personas Ocho personas No me acuerdo ¿Cuántas podemos ser? Este Y así nos salió Como en 100 pesos Creo El online Y en lugar de pagar Los 900 tú solo Oye, entre varios Ya se aliviana más El asunto Eh, los tengo Todos en mi cuenta familiar No tengo a Taiga Porque cuando yo lo hice Ella ya tenía su online Y pues no No estamos en el mismo grupito Yo me hice el mío Y ella estaba en el suyo Pero ya se le acabó Ah, mira el David Meneses Saludos, mi buen Bienvenido Muchas gracias por dar tu like Ah, morro Pinche madre Vete Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Yo en unos minutos Me uno Va Ay, caí justo ahí Pero si vas Ay, me dio dos veces Culer No me chico Se fue el japonés Ah, ya se fue al Buen campamento No Ahí está Ya, los 200 Pingo Como el gato eres Ay Uy, se estuvo cerca Porque eres nivel 134 Porque no he jugado Te estoy diciendo Que no he estado jugando Monster Hunter Rise En un muy buen rato No le he dado A gusto Casi Casi amiguito Te acercaste bastante Pero no Ah, qué perro Me dio en el aire Qué bastardo Eso no se vale Cheats Hacks Cómo están Cuéntenme amigos Cómo estuvieron Muy bien Muy bien Estamos platicando Que vimos la de Hace ratito La película nueva De Monster Hunter Es que no Le quiero decir película Pero no dura ni una hora Me ofende Me ofende Ya se conectaron No manches No duró el japonés Así como llegó Se fue ¿Por qué no lo puedo enfocar? Pues no El wey se me fue el pedo ¿Dónde vas? Ay, mira Cómo la ves Me voy a llevar Con el lloratodus Por Cuestiones Académicas No te lo vayas A tomar personal Todo sea Para partirte La madre más fácil Cállate ¿Sabes que necesito De tu cadáver Para matar La madre A esta madre? Eso, algo así Ahora tú me vas a ayudar Exactamente Ah, mira Si me acordé Cómo se hace Güey, qué loco Tengo como andar en bici Güey, lo que bien se Se aprende Esto es un minso Lloratodus Acércate y pégale Güey, sí Eso Dale con ganas Eso Caderazo Como si fueras un Plesiot Qué monstruos salen De la película De Monster Hunter Este Sale el velocidrome Sale Este El congalala Sale el de Viljo Y obviamente La amenaza más grande Pues es la La Lunastra Que se lleva como Casi Este Pues todo el tercer acto Es la Lunastra El monstruo que más sale En cámara y todo Las batallas son muy chidas Eso también hay que resaltarlo Las peleas están muy padres Lo que temas muy chidas Que Que obviamente le dan seriedad Al juego Este Más allá de la fantasía De los videojuegos Es como el manga También Este De alguna u otra forma Este En el manga Por ejemplo Mueren los cazadores En el manga Si 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 hay una Percepción de la muerte Y este Y en la película También En la película Este De nuevo spoilers Mueren los cazadores Hay cazadores Que Uno de los dos Por lo menos Uno Si se ve morir Así Pero Bien grotesco El wey Si Literalmente Le explota el boiler En la cara El wey No lo supo comprender Y este Y Lo ves morir ¿No? Ves morir a un cazador La otra No Pero obviamente Está más que Implícito Que se la lleva La chingada Adiós colita amiguito Ya que no sueltas el cuerdo Ay señor No se enoje ¿Qué es mi cola? Mi amigo Mao Ha entrado al lobby Creo que bonito Se ve la lunastra Si Esa imagen Donde se va acercando A la aldea Así Todo prendido En llamas Y en el fondo Este fondo De pantalla Literalmente Es Es para tenerla De fondo De celular De tablet O de De tu escritorio De tu PC A ver aquí está la ¿Cómo era la pinche larga? Ay cabrón Pensé que se había ido Ya se fue el wey Lo vi volar Lo vi volar Casi me cae encima El bastardo Esa fue suerte De perro Que no juega Monster Hunter Ahí está Cuerda y cola Wey Todo En un solo paquete Super combo Van a llegar Lo matamos Bien fácil No manches Llevo 20 minutos Aflojando El Camilio Hoy la quería ver Vela No está larga Son Dura Este Ya se va a morir Dura 58 minutos ¿Por qué dura tan poco? No me explico Bajo qué pretexto ¿Cuál es el contexto? ¿Tuvieron tiempo? No van a decir Que no tuvieron Presupuesto Porque por lo menos Tuvieron tiempo Para ahorrar Terminando el extremo Es obligatorio La neta sí Es una muy buena Película Es una muy buena Adaptación Vamos a Porque película Buena no es ¿No? Este Es muy corta Es muy rápida Este Pudo ser mejor Eso es lo que quiero decir Definitivamente Pudo ser mucho mejor No me explico ¿Por qué no No es No refleja El tiempo Que estuvo en producción La verdad es que No comprende Honestamente Pero Bueno De eso a nada Y está bien Está bien que haya salido De todas maneras Ah sale la Nersilla También se me olvidaba Es cierto Este Saludos Story Si no hubiese salido De la película Live Action De Paul W. Sanderson Este Creo que sería Serían peores Las críticas Para esta película Animada Pero Le ayudó mucho Que la Live Action Haya sido una Completa Pasofia Por mucho Le hizo un parote A esta No le rompí las alas Que pedo Entrégate Dame tus alas Que los güeyes Que entraron ahorita Si le están dando A gusto Ya no estoy ahí ¿Quién le pegas? No te preocupes 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 Ya viene la QuakeCon Esa final es este mes De hecho Una convención De Quake Precisamente Oye Y si es el tiempo De una cazaría Y por eso es tan corta La animación Oye Si siento Muy buen punto Pero entonces ¿No debería durar Tres horas La película? Digo Hacen tres quests En realidad Completas La del Congalala Que se les atravesa El debillo La de la Nersila Y la del Y la de la lunastra ¿No? Al final ¿Tú qué crees Que todo lo que le toque A Mila Jovich Como se llame Destruye cualquier película Junto a su marido Es que son el ¡Ay cabrón! Me dio dos gemas ¡Uh! Qué amable Se vio el camino O sea A lo mejor Es por eso Es de vento La cuesta Mira Más que Mila Este Es este Es el El marido Porque ese güey Le ha venido regando Desde las de Mortal Kombat De los noventas Entonces así que digas Que es culpa de la Mila ¡Eh! Setenta Treinta Si quieres ponerlo así Yo pensé que iba a aparecer El equipo de élite Completo Yo también Bueno Es que al final del día Mira De nuevo Considera que probablemente Muchos de los personajes Que esperábamos que salieran No salieron Porque la película La hicieron muy rápida Y muy corta Pero de nuevo Por muy padre que esté O por muy fea que la veas No refleja el trabajo De cuatro años O más Porque yo hice la nota De esa madre En el 2017 Y si para ese entonces Yo ya estaba redactando En la prensa Sobre la película Es porque seguramente Ya estaban trabajando En ella también ¿No? Ya estaba el proyecto En mesa De trabajo No sé Pero este Bueno o sea También yo ¿Quién soy yo para criticarlo? Eh Sin embargo Este Al chile no Es que tampoco Quiero sonar muy quejumbroso Güey Pero la neta La neta La neta No sé Que pedo Güey Vamos a poner La que sigue Es de eventos El corazón de un héroe En la arena Oh esto va a estar divertido Un pequeño tigrex Y un enormísimo Diablos Ok Y te va a dar Nuevos títulos Bueno pues Esta vez No voy a hacer Este La No le voy a poner No voy a abrir La pública Para que entre Cualquier gente random Aquí estamos Este ¿Quién está conmigo? ¿Quién es Mao? No me acuerdo Güey perdón Este Para que Conforme vayan entrando Al lobby Vayan entrando En las quests Y no se vaya a llenar De randoms Pues Y si no Pues ya nos las Pelation Mao Yo Porque vamos a ser Los únicos solos Contra el tigrex Y el Y el día Diablos No me acuerdo Esto Esto es el reflejo De que no juego seguido A ver Al tigrex Le duele El dragón No Le duele El trueno Muy bien Ya Diablos Le duele El hielo El trueno También Bueno Considerando que Diablos Es De los dos El más peligroso Para mí Es el tigrex Pero Si el diablos Es el más grande Es el que Primero Si Voy a llevar El hielo Ok Espada de cucho Es Mauro Ah ok Hay vientos Mau Mauro Si verdad Tonto yo No te quieres Mauro Perdón Pero pues es que Mira Tiene una cosa Emanuel Y tú eres culpable Eso también En Facebook Se llaman una cosa En Nintendo Switch Se llaman otra cosa En Discord Se llaman otra cosa Es difícil Seguirle el rastro A todos Este güey Tiene tres nombres Y los tres Me los tengo que aprender Y luego Considera Que no he jugado Switch Quien sabe Cuántos pinche seones Obvio que mi memoria De teflón Iba a ser Activar su efecto Trampa We No sé Pero no es suficiente Para que me vaya De aquí Me quiera O no Tendrá que aguantarme A huevo Oigan Hoy es día De lluvia De estrellas De perseidas Bueno Teóricamente Desde la noche De ayer Debieron de empezar A verse Y hasta Mañana En la noche Mañana En la noche Se deben De apreciar Así que Este Si tienen Chance De asomarse Yo No me voy a asomar Porque Está todo nublado Está lloviznando Qué raro Pero cuando Este Libre El cielo Este Pueden aprovechar Para Este Checarse Una lluvia De estrellas De perseidas A ver si alcanzan A ver algunas Donde ustedes Se encuentren Vivan Y radiquen Ok El tigre Si Alamá Ese diablo Si se ve Su mamá Si le dio Cresilac Diablos Vamos a empezar Fue el grandote Bien amiguito Fuck you Este wey El ruge El otro Vamos Nos vamos Entregate Agate No No te atrevas No te atrevas Ay Pinche gato Me pasó por encima A la madre Esto va a ser De esas Cacerías En las que uno No te va a dejar Pegarle al otro Van a estar Mame Y mame Y mame Los dos Esta es la clásica Que se le acaban Las pociones De uno Ay que lindo Casi No son los unic No manches Bueno pues Pero de nuevo No eres el único Chavo No eres el único Se ve Que bonito Como le están Partiendo De la madre Al Mauricio Corre Mauro Corre pequeño Vamos Tú puedes Mira Levantándole Rocazos Al Mau Ok Ahora dile El rescate Yo Tirex Uh Estoy esperando Que se separaran Los bostos Para activar Esa chingadera No crean Que quería Dejar morir Al Mauro No soy capaz Corre Mauro Corre Mauro Sálvate No lo distraigo Ay no es el señor Ay no es el señor Ay no es el señor Yo había hecho la carga Le valió madre Son madrazos Mi zap Este güey Ay también En los meses Donde salen Los buenos juegos Si El último Cuarto Del año Se ve que va a estar Chido Si todo sale bien Yo creo que Igual y consigo El Metroid Dread Pero lo dudo A estas alturas Ya solo faltan Dos meses Y mi cumpleaños En mi cumpleaños No va a caer Ningún juego De los que yo De los que quiero O van a salir O van a salir Van a salir un mes O dos O tres meses después Ay Que le subí Al diablo Se le espera al Eso Con ganas Eso Vamos a hacer el cambio Y la cartera Lo sabe Deja tú de eso Que quieres que te diga Al menos yo si sufro Con las ofertas De verano De invierno De otoño De De Saturno De Steam Porque si son descuentos Bien pinches marranos Y los Steam Están locos No Tigrex Espérate Ahorita te va a tocar Tu turno Por favor Respeta Ahorita te vamos a poner Tu vacuna También güey Tranqui A la madre De verano Ay Uy Viene por acá Van por el mao Ok Sí Andale Péguenle él Mientras yo afilo Vamos Mauro No tú puedes No tú puedes Se apegan Del diablos Perdón Del diablos Ah, me está madreando Perdón, auxilio Tienes cara de que Está buscando que te partan tu madre ¿Dónde estás, güey? Tienes una pata en la trampa, cae Tienes una pata en la trampa No, no Mouse se fue, hijo de no, fuck it No voy a hacer la de cañón, güey, la chingada Ahí te ves Esperabas ya con el Steam Deck, se sacó una joya de la nada, güey Sí, no manches Aquí mucha gente está diciendo que el valor El factor precio, este, contenido No está chido, pero, pues bueno O sea, yo no me voy a comprar el Steam Deck Ni de pedos me voy a comprar el Steam Deck Ya tengo PC Gamer Y ya tengo Nintendo Switch Y así como que no Entiendo el concepto de la portabilidad, ¿no? De una PC Gamer Pero para lo que cuesta Prefiero una PC igual Considerando que tampoco es así como que Ay, mira este Voy a salir a pasear al parque, güey Y voy a tomar tres estaciones de metro Para llegar hasta allá Yo creo que me voy a llevar Mi, 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 mi PC Game Importátil En el, en el taxi En el metro En donde, chingado sea que Me tenga que llevar No sé Chuchu, atropella No, a mí no, güey, al diablos Es que te gusta esta la carnada o esto se le fue la luz o qué pasó pero solo con estos dos porque muy vergas ¡Ay, voy! Oh, bitch. Ay, voy! un paso y formado diablos diarios con mucho placer el problema va a ser el almacenamiento y cómo va hoy cómo será es cierto cómo va a estar ese tío me lo movió el tigre no tigres por qué el tigres cayó en la trampa de pingo muy bien y muy bien pingo distráelo es parte de la madre a mí todo tuyo pingo quédatelo tiempo se está acuérdida son pues fáciles la verdad es que son fáciles cuando cuando no son así todos al mismo tiempo en la misma área chiquita madre es demasiado rápido y ya valió madre ya valió madre por el gato porque no está ni cerca de morir para variar esperar la versión 2.0 del steam deck no crees que la valla bueno sí seguramente la va a ver que todo lo hay no te crees están los dos hay juntos para que se partan la mano entre ustedes eso es lo peor que te puede pasar que active la pinche la reja y los dos queden a los atrapados juntos los dos ah no contigo no tigres todavía no es así te va a tocar todo sí es pero todavía no si no puedo pasar verdad Puede ser que no pueda pasar ¿No puedo pasar? ¿Te cae de madres? No, 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 a mí no me la aplicas Güey, a veras, no puedo cruzar, qué chingados A $300 está el Monster Hunter World en Steam ¿Y en cuánto está el Iceborne? Estás cansado, güey, ni te ha tocado En la escritura decía que estabas chiquito, güey Yo ya de cerca no te veo tan chiquito Sí, ya se ve Sí puedes, preocupan los dos bichos No me van a dejar afilar ni de pedo, ¿verdad? Ahora sí voy a poder afilar Afilar, hacerles trampas, todo el show También están esos güeyes allá atrapados ¿Por qué no se pelean entre ustedes? Peleense entre ustedes, culeros Bájense la vida mientras Mira Versión 51, el Iceborne versión estándar Sí está bien Te digo que en Steam todo es más barato también De nuevo, pero ¿Cuánto tiene de espacio el Steam Deck? Porque si es cierto, eso va a ser un problema Eso es un muy buen argumento Bueno, yo tengo muchas ganas de que se vayan a agarrar a madrazos Las lágrimas, voy a aprovechar Ya me enojé Eso, pendejo Que te traviesas Ay, tigrex No me va a dejar el palo, ¿verdad? Mira, esos güeyes están ahí nomás Pendejeando, ¿no? Oliéndose las colas como perros en el parque Tienen un acuerdo Ay, la madre Tigrex ya se encabrón Eso, ahí está Sí, no, pues claro Ven para acá, ven para acá De regreso, de regreso Ay, no le dio Este tigrex chafa, güey Ah, valió la pena el putazo, güey A ver si te voy a poder terminar de matar a gusto, cabrón No quiero que sepas Diablos, antes de morir Te odio Te odio Con odio Jarocho Me cagan los diablos Y los tigrex Son mis dos monstruos Estos dos y la lunastra Son por ahí los monstruos más insoportables En todos los pinches Monster Hunter, güey ¡Los detesto! ¡Eso, entiérrate! Nada, te va a salvar Que bailes con la más fea, güey Ese es un buen diablo Ese es un buen diablo, un diablo bien muertito Pues voy más rápido Quiero farmearte antes de que se baje esta madre Gracias Es lo mismo el peso de un juego indio, un triple A Pinche tigrex chafa, por supuesto que este güey también tiene ganas de morirse Muy bien amiguito, muy bien Cuidado un poco de tu dosis Vamos a ver que te parece Hay que ir al botón, no farmear al diablos Pero bueno, ya es amazon Disfruta, güey Golpes gratis Como me mordió si le estoy pegando en la cola, güey Pero por qué igual están tan despedorrados los hitboxes en este Monster Hunter, güey Yo no voy a comprender ¿Por qué hicieron bien tus pingüos? Eso es todo Yo no voy a comprender por qué Si le estás pegando en la cola y el güey tira la mordida A cinco metros de donde estás Te afecta ¿Qué haces toda la cola, güey? ¿No te vas a enojar? No No ¡Suscríbete al canal! 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 Pero este Estaba viendo Lo que pasó ahorita en las olimpiadas Que una mujer trans Creo que ganó No sé qué chingos hizo Algo pasó en el levantamiento de pesas Que obviamente dejó en ridículas a todas las participantes Biológicamente mujeres Porque la mujer trans Les llevaba como 20 centímetros Y como 55 kilos De masa corporal Y hay un capítulo De South Park Es que ya South Park en las alturas es como los Simpsons ¡Ay! Lo mató el gato Me iba a aventar un rocazo Y Pingo me hizo el favor De salvarme la vida Muchas gracias Pingo Me iba a comer una roca Tamaño la hamburguesa de hace rato Y voy a grabar Porque el gato se pusió Acá no está en el stream, ¿verdad? ¿Te ayudo? Lo tienes todo bajo control Este... Tú dirás No por nada soy el héroe de Kamura Pingo, save that day No manches Pingo Qué bárbaro Ojalá la animación del final Sea de que te doy así Un pedazo así De monstruo crudo Para que comas Porque te lo ganaste Te lo ganaste Te lo ganaste Qué bárbaro Pinche gato chingón Pe todo Hoy en Estados Unidos Es... Ah, mira Ah, no Salió la del bichito Pensé que hiciera Hoy en Estados Unidos Es el día nacional Del hijo del medio Así que felicidades A todos los Malcom De los Estados Unidos Que hoy se le celebra Su día Porque estoy seguro Que hoy 12 de agosto A los norteamericanos No se les había ocurrido Nada mejor que celebrar Le dijeron Oye, güey No tenemos nada Para celebrarle A los niños Que nacieron O sea Primero al que echamos A perder Y luego al del medio Para ver si todavía hay toner Y luego al último Entonces el del medio Este... Pues a ese güey Hay que celebrarle, ¿no? Pues va De seguro los güeyes Que... Que... Que establecieron Que hoy iba a ser el día Del... Del hijo del medio Eran hijos del medio, güey Eran... Eran así los... Los estorbosos, güey ¿Qué? Pero Malcom No era el medio Son cuatro Bueno, sí, ¿verdad? Están Francis Reis Malcom Luego está este Dewey Y luego está el último Pues sigue siendo El del medio, ¿no? Este... Al final son cinco hijos Y en sí Y bueno, en la serie Se llama Malcom El del medio, ¿verdad? Por eso tuvo que nacer El quinto bebé Porque a huevo Tenía que ser el del medio Siempre el Malcom Pero bueno De todas maneras Este... Se hace como haya sido Este... Felicidades a todos los En Estados Unidos Hoy es el día Del hijo del medio Por alguna extraña razón Este solo es un... Un gosjarag ¿Para qué sirve? ¿Qué desbloqueas? No comprendo El... A los jóvenes cazadores Y su... Y su concepto de moda Algunos inclusive Pintan sus lentes Completamente negro Me vuelve loco, güey Ah, ok Este es para hacer Los lentes de sol Así oscuritos, chicos Vamos a hacer esto Épico El salvador del día El gato, güey Felicidades, Malcom En algunos casos El hijo no deseado, güey Imagínate Tienen uno Y luego tienen el otro Ese chingada madre, güey Lo volvimos a hacer Y luego sale el tercero Pues ya qué, güey No, ya tenemos dos ¿Qué más da? Pero... Pero sí está bien cagado Está muy random, ¿no? Digo, yo soy el menor Este... Porque somos dos En mi familia, ¿no? Pero... Este... Pero está raro, ¿no? Que... Bueno De eso a que no tengan Un día para celebrarles Pero ahora... Ahora entiendo Que debe de existir El día del hermano mayor Y el día del hermano menor En Estados Unidos, ¿no? Porque imagínate Que solo le celebran Al de en medio Lo van a ver feo, ¿no? Los otros dos A esta mierda también Le duele el fuego La cueza de Okami ¿Cuál era? Me imagino que es la última Pero no recuerdo No, no me fijé Que era ¿Cuentan si tengo Una hermanastra mayor? Supongo, ¿no? Me imagino Digo, sigue siendo Media sangre Digo, sigue sin superar Cuando te salvé Del debillo No, si haya Del debillo Y del... Y del basel juice Y de todo Mi waifu siempre Me salva de todo Tiene un timing Para así como que Nomás veo la muerte así Con los frases Tenidos hacia mí Y de repente Lanzo unos polvos Random Me empuja Por algún motivo Y siempre me salva Tiger, güey De alguna extraña razón ¿Cuántas quests No habré fallado? No habría fallado Si no hubiera sido por ella Que siempre está ahí Para salvarme el pellejo Yo soy a la que echaron A perder No sé Yo no dije eso No sé si soy el de Medio Felicidades En Estados Unidos Seguramente te estarían Haciendo fiesta, güey Aquí no, porque aquí no es Estados Unidos Pero sí En Estados Unidos Es el día Del morro del medio No lo supero Se me hace una estupidez Pero bueno O sea De nuevo ¿Era eso? ¿O no festejarla del medio? ¿No? Porque No sé Porque sí No me había dado cuenta Cuánto extrañaba jugar Monster Hunter Hasta que lo volví a jugar Es de esos juegos que no recuerdas Que amas tanto Y que dices Ah, porque ese era mi favorito Hasta que lo vuelves a tocar Hasta que lo manoseas todo otra vez ¿Encontraste todos los mensajes secretos? Sí Sí, tengo Todos Qué mal no recuerdo Alguien se llegó el rugido Hasta acá Según yo estaba todavía Bien escondidito No, no Tengo que apuntar el mejor ¿Por qué no vas por otros monstruos Para pegarle? Es que es un Ghost Harak Tampoco Así que digas Que no es como el No es como No es un este No es un Camillus ¿No? Que requiera así Primero por un monstruo Para partirle la madre Con dicho monstruo Esta me parte la madre ¿No? El wey Así Ah, porque no soy peligroso Sí me ha puesto mis apes Este wey Pero Tampoco así Además Siempre que jugamos así En línea varios Siempre hay alguien En la sala Que hace eso Mientras unos venimos A darle la madre al monstruo Los otros siempre van así Nosotros vamos a ir A buscar otro monstruo Mientras Ahí está De hecho el Mauro Eso hizo Ahí se trajo A la sonda Eso es teamwork Eso es trabajo en equipo Wey O que sí Cómo no Qué pinche orgullo Jugar con cazadores De esta calaña Que saben Lo que están haciendo Te dejó de seguir En Instagram Ah, la madre llegó Te vamos a dar La madre Al doble Todos contra el Boss Harag Qué putiza Le estamos acomodando Al wey Ahí ya tenemos Algo pendiente En ese Monster Hunter Nuestras citas Waifu Se armó El trío Jesús Redentor A la madre Espérate Déjame Le parto la madre A ti A tu cuate A la mierda Ese señor Se va a pelar El gusara Sí, claro Ese no Fuck test Sí quería un trío Dice Pero no quería Ser el del medio No quería recibir Perdón por la patada Lo siento Lo siento Pero necesitaba Esa cosa A mí me cae mal Por eso lo traje También se vale ¿Cómo va la cacería? Pues ya ves Están armando Los tríos Bien grotescos Y sucios Aquí Con tocho Hace rato Estábamos hablando De Sim A sus espaldas Y este Hoy Es el cumpleaños De una aplicación Del Nintendo DS Que se llama Flipnote Hoy cumple 12 años Que estaba En función Esa 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 aplicación Del Nintendo DS Y Sim Este De nuevo No está en el stream Pero hoy Pero Sim Y yo Éramos Nos mandábamos Mensajitos Es que jugábamos Tanto el DS Y el 3DS Juntos Y este Nos mandábamos Mensajes así Bien chistosos Todos mal dibujados En 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 el Flipnote Studio Y en el Pasacartas Del 3DS Creo que por ahí Debo de tener Todavía videos De eso Porque neta Estaban bien cagados Los pinches dibujitos Estos pendejos Que nos mandábamos ¡Habitul! Muchas gracias Atul Así ¡Hacky! Muchas gracias Por Aquí tengo bombas Aguanta las ganas Muchas gracias Por ese like Es bombas Es todo Ahora vamos a ponerle Estos bichitos Ay no le dieron ¿Cómo estás? Y hoy cumple pues 12 años Que El Flipnote Studio Y el Bueno el pasacartas No cumplen Hoy no Pero En esas dos apps Era bien divertido Chatear Más porque En línea Ay si me alcanzo A dar el bastardo Se comadreaban Jejeje Huevo Yo no he mejorado Mi spade Ah porque no ha salido El rátalo celeste En este juego ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que no ha salido El rátalo celeste? Kanzak Ha entrado a la quest ¿Quién es Kanzak? Debe de estar en el stream Porque si no ¿Cómo pudo haber entrado A la quest Y al odio? Si te tienes ganas De una trampita Si te quedes quieto Y se te pase el coraje Exactamente así Ay se me movió Sopas cabrón Que buen sablazo Te puse Jejeje Entonces el mao Pasó a mejor vida ¿Tienes una mano? Gracias por la ayuda Tenía la habilidad Activada Como me acabó Jejeje Pues ya ves Con muchas ganas El wey se esforzó Jejeje No te preocupes wey Ya tengo aquí un Un Caracolito de HP Para que no te vuelva a pasar Toma tu habilidad Jejeje Saludos 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 Muchas gracias Por tu like ¿Cómo estás? Madre Que buen putazo Le acomodamos al wey Me voy a aguantar Las ganas De poner el Caracolito Hasta que se encabrone Y empiece a pegar En serio Ahorita Ahorita no lo voy a No lo voy a poner Ay miren Trae al El skin De Se me fue el nombre De Okami Pero tiene el nombre El lomito Lo tengo en la punta De la lengua Me hace el ojo No te muevas No te muevas Uy wey Eso estuvo cerca No señor Bastardo Que hábito De moverse Y no me deja Tener mi combo A gusto Eres de soporte ¿Verdad? No tanto Si tengo polvos Y eso Pero Pero si Si acostumbro A hacer eso De poner Las trampas Con buffs Y cosas así Para ayudar A los compañeros Tengo el mal hábito De preocuparme Por mis compañeros Porque Pues así debería ser ¿No? La comunidad De Monster Hunter Hablando de eso Este Y retomarlo El tema De lo que Estábamos haciendo De la película Subió un meme Bueno Muchos lo vieron ¿No? De la descripción Que puso Netflix Del Un meme Todo Mal hecho Y todo Del nabo De la descripción Que hizo Netflix De la película Animada De Monster Hunter Y este Y lo empezamos A compartir En varias Este Varios grupos Pues de Monster Hunter Valga la rebustancia Y no manchen Wey Que tóxica Se volvió La comunidad De Monster Hunter Es una mierda De gente Al menos El 70 80% Son una bola De lacras Que bárbaro Yo no recuerdo Bueno Cuando yo empecé A jugar Monster Hunter Por ahí Del Monster Hunter Tree Este Una de las cosas Que más me gustó De ese juego Es que la comunidad Estaba bien chingona Güey Era Era muy sano El ambiente Y todo el show Y teníamos grupos De Facebook Que hicimos O nos metíamos Allí en Cancún ¿No? Nos reuníamos Los fines de semana En las plazas A jugar Con nuestro 3DS Y la chingada Y este Y todo era súper Súper De la Chingón ¿No? Súper Súper Pitudo El asunto Pero ahora Publicas algo Es un meme Güey Hay que empezar Por eso Es un chiste ¿No? Este Pero yo Me sorprendió La cantidad De ácido Que hay En los grupos De Monster Hunter Güey Y me entristece Porque no siempre Fue así Pero Ese meme Que subí Es un meme Güey Para empezar No entiendo Por qué la gente Se sulfura Y se encabrona De esa manera Este Agrabo de que Te tiran hate Pero hate En serio Y no mamadas Güey Tu casa No te quiere En verdad Pinche niño Mogroso Sin amor Si brother Es un meme Cabrón Ríete O vete a la chingada De acá ¿No? Ay Ya me llevo a la chingada Hablando de La neta La neta Quedé anonadado Quedé anonadado De la cantidad De odio De porquería Que es la comunidad De Monster Hunter En esos grupos De Facebook Y no me lo voy a quedar Son los grupos De Monster Hunter Latinoamérica Monster Hunter Este ¿Cómo se llama? Monster Hunter Comunidad Latinoamericana Gana güey Ahora Esto es otra cosa Muy chistosa Que si les voy a decir Porque el mismo meme También estoy Ay güey También estoy en grupos De Monster Hunter Internacionales ¿No? Este Monster Hunter Grupos Este Pues no quiero decir Que gringos Porque no solamente Son gringos Pero son grupos Que el idioma principal Es en inglés Y no importa De que pinche país seas Este Todo mundo habla inglés Ahí ¿No? Y todo mundo Se comunica en inglés Porque No sé También son los grupos Más grandes Donde hay más comunidad Pero solo en los grupos Latinoamericanos Que específicamente Dicen Monster Hunter Latinoamérica Güey Así tal cual Per se Son Donde está Toda La crema innata De lo más Putrefacto De la comunidad De Monster Hunter Es impresionante Eso no estaba así ¿Qué pasó? ¿Qué momento Se echó a perder Todo? Güey Estoy sorprendido Del nivel De la crez De las comunidades Latinoamericanas De Monster Hunter Es impresionante Y creo que Hasta las españolas También Güey Ya Nadie está salvo Realmente Ya Como es más fácil Ser una mierda De persona Me imagino que Y luego Por internet Todos atrás De su monitor Escondidos Como que Con más razón Pero este güey No se muere ¿Verdad? No le veo Muchas ganas Si se lo quiere Llevar la chingada A ver Tengo Tengo una sorpresa Uff Envenenalo Amiguito Envenenalo Solo pasa Con los latinos Si Te digo Definitivamente Pero a ese nivel La verdad es que Yo si quedé sorprendido O sea Es un meme Con la cara Del Acehunter Todo visco Y me tiraron Tanta mierda Güey Ni siquiera Los grupos de feministas Me tratan tan feo Es impresionante Y no es que esté En grupos de feministas Pero nunca sabe Los de Monster Hunter Latinoamérica Están F Publica lo que le gusta A los admins O te banean O jatean Pues es que Mira Independientemente De lo que sea Que publiques Podrías publicar Los amo a todos Y de todas maneras Porque así son De mierdas Los amo a todos Son la mejor Comunidad Me encantan Gracias por existir Y si Y va a ir banda Güey Que te va a tirar Pinche joto Maricón Ojalá te suicides Están Intensamente Intensos Desde League of Legends Que no veía algo así Y ya Eso es decir Mucho ¿No te vas a morir No brother O qué pedo Pues sí Tenemos que hacer Lleganlas En Jusay Y Asia Son muy cuidadosos Con los Hunters Y el Hate Bueno Pero es que Es muy evidente Güey La diferencia Como el LOL Sí De nuevo Desde League of Legends Que no veía Tanta toxicidad Son como El gordo gamer En South Park ¿Qué onda En New York Ahí anda un cuate De Cancún El York En el chat Que me Ay milagro Que te dejas ver Porque estás de vacaciones ¿Verdad Puñetas? Bajó del Olimpo Para codearse Con los mortales Más o menos Güey Sí Como el gordo gamer De South Park Hablando de South Park Qué buena Y al mismo tiempo Qué triste Analogía Güey Qué buena vez Llegó uno de esos A mis streams Hace tiempo Nunca falta A mí no me molesta Si comparten los streams De Monster Hunter Para que entre la raza En los grupos De Monster Hunter Mira güey La cosa es que Esa raza Güey Toda Toda descremada Está en todos lados Güey De esos güeyes No te va a salvar No importa Qué hagas Dónde hagas Que publiques Cómo Cuándo Y por qué Lo va a atrapar ¿Verdad? El güey No va a dejar Que Sí Te voy a dar Live Porque atrapar Ese cobarde En este juego No conviene Atrapar a los monstruos A diferencia De los otros Monster Hunter No te dan Todas las recompensas Y cosas así Yo me envolví Flamer Gracias a esa gente Pues es que Así pasa Cuando sucede Cuando empezó La guerra Entre Nevertranos Y Nieuwees Ahí empezó Como a la mitad De la vida Del Monster Hunter World Reñaba tu voz Sexy I'm sexy ¿Qué pedo? ¿Cómo te va? ¿Cómo va ese proyecto Todo underground De música Bien pituda? ¿Mira? ¿Andan bien Amables y humildes Con las gemas hoy? ¿De a dos? ¿Por qué? Las tomo Es como si me hicieran falta O las quiera O las necesite Pero las tomo No hay pedo Yo quería darle Hasta cansarme Yo también Wey Sientes una especie De Placer En verlo morir ¿No? Por tu mano Pero bueno Atraparlo Supongo que también Funciona Muy bien Y falta una No gato Contigo no es Gato Estás chingando Wey No te va a comprar nada Wey No quiero ser Tu propio jefe No gato Y queda una Que es El corazón Ah Su Perra Bueno al menos No es en la arena Wey Las pelotas Una Misotsune Apex Y un Sinogre Apex Joder Es un muy buen día Para morir ¿Por qué no? Y nos va a cargar El Chosto Que nos cargue Bien cargado Ay la verga Está bien suicida Esa misión Wey Que pedo A ver Al Apex Sinogre Le duele el hielo Muy bien Me cago En diez No tengo En la Voy a llevar Yendo El pedo Ya lo coño De la Ahí está Alamá Esto si va a estar Ahora si van a pegar Con ganas Y eso que son Rango alto Ni siquiera Tiene rango G A mi me dieron Tres gemas Te digo Están bien Bien surtidos Los cosas Me voy a mi rincón ¿Por qué? ¿Qué pasó? O te unes O te destruyes O te destruyes Por dentro O te ahogas En el ácido Recuerden En Monster Hunter Rise Si apareció el GOR Magala O no Nope O no todavía Acuérdate que todavía Falta Falta contenido descargable Y seguramente Falta la expansión Que va a abrir El rango G Para el 2026 A estas alturas Como está el asunto Es cierto que va a salir What? Ah Si es cierto Que si va a salir La trilogía De GTA Este Es un rumor Muy intenso Que nadie ha hablado Más que eso Más que En Insider Alguien En Insider Dijo ¿Qué creen? El Rockstar Está cocinando Un paquete Con Grand Theft Auto Grand Theft Auto Grand Theft Auto Grand Theft Auto San Andreas Y Grand Theft Auto Creo que es El Liberty City No me acuerdo Porque de esos tres Yo solo he jugado El San Andreas Y los demás Nino Pero este Este si No se Es un rumor Porque mientras Rockstar No diga Y anuncia oficialmente Que este Que si va a ser Este Pues no No sabría decirte Pero estaría Muy pinches Mamalón Que salieran No se Con controles Optimizados Con Este Digamos Gráficos ¿No? Al menos Este Las configuraciones De video Y de interfaz Y todo eso Que si estuviera Actualizado Y optimizado Para las plataformas De nueva generación Que por cierto El rumor Dice que van a salir Para Nintendo Switch Grand Theft Auto En una consola De Nintendo Por primera vez Por eso también Lo dudo Suena Suena muy Improbable Ese rumor No se Sería Nintendo Switch Playstation 5 No Play 4 Solo Play 5 Y las consolas De Xbox Ahí si sería Xbox X Xbox Series S Xbox La tuya La turca Que la mía Y así Ok Está el primero Banda Por cual se aventaron Por la Mitsuzone Aquí si me voy a morir Aquí si está garantizado Que me va a llevar El chosto Que no baja Bajen a pelear Culeros No me la dejen A mi Ah fueron Por el ray Ah vientos Mau Vientos Sinobre Mitsu Y yo aquí Nomás Viendo Wildfoot Pero Como si nunca En la vida Volvamos a volver A jugar juntos Jamás Chingado A ver señora Que no juegues Que no juegues Dice Jajaja Ay la madre Que buen pelotazo Viento rayado Jajaja Pues síguele pegando No te vayas Si quieres Quédate a la fiesta Algo me dice Que esta si debía Haberla puesto A un libre Para que Entra más raza Porque Como que va a hacer falta Voy a mi destino Y voy a ganar Jajaja Es el Vice City Ah ok No es el Liberty Vice City Muy bien De nuevo Como no los he jugado Pues no tengo ni fruta idea Pero este No sé Siento que Tiene cara De que sería Compro obligado No manches El Kanzak Nomás entró a morir ¿Qué pasó amiguito? Es el rango Más alto De los tres Ok Material de Michitsune Apex Ok Sí Gracias Así como llegó El wey Tipo Hizo boom Señoras Si está quieta Le queremos dar A la madre Por favor Gracias Con permiso Ahora sí Me voy para acá Ponle trampas Jajaja Jajaja Vale Tiene cara De aquí Va a hacer algo Ay no Se me va a poner Este wey Me siento mejor Ahora sí Al boom Jajaja Si señora Ah sí Pues le voy a devolver El favor Wey Tome su flamita Ay se volvió Para lo todo No Si De repente No es una muy buena idea Andar saltando burbujas De esa madre ¿Verdad? ¿Por qué no? Que no ¿What? Ay quise ponerle pausa Al juego Que pendejo Que si no es con ella No puedes jugar Monster Hunter Ah mi vida Perdón Ahorita Ahorita Ya se acaba Ya acabo el stream Y ya no vuelvo a tocar El juego Mi amor Perdóname Ah Que Ahora mis chichones Flotó sobre mí Y destruyó Un cansa Con sus burbujas Lasas No bajas tanto Tampoco Ni te creas Ni te agrandes Que Ahorita 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 ¿Nunca ha salido un GTA para Switch? No. Deja tú para Switch. Para ninguna consola de Nintendo. ¿Ha salido ningún GTA? Bueno, no es cierto. Mentira. Porque sí salieron para el Nintendo 10. El Chinatown Wars. Y esos huequitos que eran como el GTA 1. Que se veían desde arriba. Vista aérea. Sí es cierto. Es falso. Es falso decir que nunca ha salido un GTA en consolas de Nintendo. Sí es cierto. ¡Qué verdad! Vale, rompí la cola. Falta cortársela. Señora, esto no es personal. Viene mi contrato. ¡Au! Ya veo como tiré el chorro de agua al cielo, güey. Desde al aire. ¡Su madre, güey! Me apuntó de... ¡Esto es para mis compañeros luchadores! Mira, haga lo que tenga que hacer. ¡Au! ¡Au! ¡Es... es... Sareme, suene, güey, ¿no? ¡Madres, cabrón! ¡Au! ¡Venga, aquí, rápido! La carajera se quita. Me quiero pegar. ¡Ay, cabrón! ¡Qué buen putazo! No pos. Bueno. Obvio, fue parte de los votos. Chachito azotando su patita en la mesa. ¡Oh! ¡Pues no pudieron, chavos! Me gusta mucho cómo se ven los mapas en esta entrega. Se ven muchos más dinámicos. Desde el Monster Hunter World, que ya no hay pantallas de carga entre zonas, definitivamente hizo el juego mucho más ágil en ese aspecto, güey. Yo estoy de acuerdo con... Con Adrián, tiene razón. No, pues nos jodió de un golpe. ¿Cuánto tienes de defensa, güey? No manches. A mí nada más... Cuando se aventó a la pinche Mitsutsune, que hizo su ataque así enojada, me bajó la mitad. Pero no pasó de ahí. Creo que sí ya puedo... No creo, pero... Sí, sí ya me salió. ¡A huevo que sí ya me salió! Pero no lo suficiente. No sé. No me acuerdo porque es débil. Igual que la normal, ¿no? Le duele el dragón. El trueno y el dragón. Cualquiera de los dos. Muy bien. Ahora sí voy a poner la cuesta abierta, a ver si algún valiente quiere entrar a morirse también. Jefe. Ah, ok. Entonces, ¿trueno o dragón? ¿Qué me llevo? Ok, dragón tiene más ataque raw, pero tiene menos... Menos elemento. Y de trueno tiene menos... Doscientos, diezcientos... No, yo creo que esta. El ataque no varía mucho y tiene mucho más elemento, aunque tiene menos filo. Sí, voy a ver este. Pocket. La segunda es la vencida, chavo. Sí se puede. ¿Cómo es que tienes tanto dinero? Yo siento que es parte también de la habilidad que tengo, que hace que no me gaste tanto los ítems. Porque así gasto menos dinero en comprar recursos y todo ese desmadre. Entonces, lo atribuyo a que probablemente de ahí salió tanto zen y que tengo. Hoy es el Internacional de la Juventud, así que felicidades, chavos. Porque todos estamos chavos todavía, ¿no? Los treintas son todavía... Somos todavía los jovencitos de esta generación. No tan puñetas como los centenials, pero bueno. Feliz día a todos de Internacional de la Juventud. No se ponen de acuerdo. Yo... No voy a quedar este. El chorrito de... De... De camillos. Me la había quitado. Bueno, si ese es Día Internacional de algo, la mayoría... Es más, hubo un stream en el que no estuviste y fue el del viernes pasado. No, el jueves pasado, creo. El... El 5 de agosto fue el Día Internacional de nada, güey. Ese día no se celebró nada. Sí me acuerdo que andábamos ahí, este... Estábamos comentando, no, güey, por fin cayó un día que no se celebra nada internacionalmente. Porque en otros países, sí, ¿no? En algún país era el Día de su Independencia o el Día de quitarle pelos pelos de la cola al gato o algo así, ¿no? Pero internacionalmente el 5 de agosto está libre si alguien quiere proponer algo, si alguien quiere apostarle a algo. Este... El 5 de agosto es una fecha disponible para quien quiera. Este... Pónganse truchas, nada más. Pero sí, sí, Neodar con doble K el día... El 5 de agosto no es Día Internacional de nada, güey. Y yo otra vez voy a ir por la Mitsuzune primero porque la Mitsuzune... Si la normal se me hace una patada en los huevos, La, este... La, la, la... La Apex, pues todavía dos, ¿no? Bueno, una sola patada pero que le atina a los dos. Y este... Voy a ir primero por esa... El, el, el... El Sinogre realmente no es amenaza, güey. El Sinogre no... He cazado tantos Sinogres en mi vida que... Así sea Apex el güey realmente... No, está todo chido. No pasa nada. El Sinogre y yo nos llevamos bien. Hemos sido compas mucho tiempo. Nos conocemos desde que llegó al mundo de Monster Hunter. Míralo, está todo bonito, todo amarillo, todo Sinogre, güey. Ah, güey, ¿cómo estás? Al rato vengo a saludar. Entonces, la Mitsutsune sí es un... Es un problema, ¿no? Es así. Una vez derrotada la Mitsutsune, el Sinogre con toda la paz y calma del mundo mundial. Oye, un amigo me prestó su 3DS chipeado con el 4 Ultimate. Ya llevo unos días jugando. ¿Me recomendarías algo para avanzar? A ver, perme. Para avanzar más rápido o algo. Te voy a ser completamente honesto, Adrián. Hace muchos años que no juego el 4. Y con eso quiero decir que no me acuerdo de los tips y trucos que yo usaba cuando lo jugaba, güey. La neta, este... No te quiero mentir, güey, pero... Busca la manera de jugar en línea, güey. Mi tip en todos los Monster Hunter, no solo así en uno en específico, pero en todos los Monster Hunters, mi primer tip, güey, definitivamente es que primero juegues en línea, güey, y avances en el modo en línea mientras el modo Historia te lo permita. Y ya hecho eso, este... Ahí te haces de armas y armaduras y todo, para que cuando juegues tú solo el modo Historia, entonces sí, este... Pues ya te puedas defender bien, ¿no? Tú solo de los monstruos y... Y ya no se te compliquen tanto las... Las madrizas. Este... Pero bueno, este... Dices que es un... Es un 3DS chipeado, ¿no? Es hackeado, no sé si... Si puedas jugar en línea en esa cosa, güey. Espero que sí, sin que Nintendo te banee la consola o la cuenta o te mande unos agentes acá de negro. Ay, gracias, Nargakuga. Me alejó a la Mitsutsune y me la devolvió para darle la madre. Entonces, este... Ese es mi tip del día, güey. Juega Monster Hunter más seguido, este... Va a estar difícil. Deja... Deja que consigamos todos online para que no me regañen y me vean feo y me hagan sentir culpable. Y luego vemos... Pero... Pero sí, sí quiero... Este... Quiero retomar el... El... El Generations Ultimate también. Mira, me pegó. Ay, mira que me bajó. No me hizo... Bueno, también tengo los buffs, ¿no? Del güey que tiene ahí la cordomusa. Qué cierto. Ando buffeado. Ahí se mira. Hagamos esto rápido, fácil, efectivo. Y eco-friendly. No, le estoy diciendo... Puta madre. No me das, amiga. No me vas a dar, güey. Yo no sé por quién crees que me tomas, güey. Toma tu flama, güey. Ay, se me van a morir otra vez. Qué pedo. Iba a lanzar polvos y... Me escupió. Avanza la caravana y ya está una armadura de fácil defensa por arriba de 80. Ahí está, mira mi waifu. Es la de los tips. De hecho, el mod de historia del Quo4 Ultimate ya no leí. Ya se me fue el comentario ni mod. Pero eso avanza del rango bajo alto. Si vas a jugar línea más foro de mi acero está disponible. Igual, doble X. Lo que tengo ahorita solo tiene 20 de defensa, pero de momento es de las más decentes que puedo forjar. Te digo, este... Bueno, ya te di el tip, ¿no? Super inútil. ¿No tienes 3DS? Este, sí, pero... Lo dejé en Cancún. No, no me lo traje. Se me fue el pedo ahí. Y es que tenía el problema de que no tenía pila y mi cargador, este... Había pasado a mejor vida. Ya no funcaba el cargador de mi 3DS, este... Creo que eso fue un factor en que no me lo trajera a México. ¿A dónde vas, amigo? ¿Por qué crees que te vas a cambiar de área así como así? Acá. Permiso de quién, a ver. Le valió a verte, así se fue. ¿A la rojo con lágrimas? Sí, sí, está bien. Escama, escama. Y nada más. Intenta completar lo que puedas en la caravana sin por eso huirte la defensa lo más que se pueda para que puedas aguantar el rango alto, sí. ¿Y G? O sea, es el ultimate. ¿Todo es esto? Como la ve que no me va a dar sus burbujitas. No, 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 no. Me está mirando. Feo. Gracias, gato. Gracias. Le encanta ese comentario. Ojalá tenga seguro de vida. Cazadores tóxicos como los de la comunidad de Latinoamérica. Ahora que preguntaba Neodar si hay un día en el que no se celebra algo internacionalmente, hoy no solo se celebra el Día Internacional de la Juventud. Hoy también se celebra el Día Internacional del Elefante. Así que si alguien tiene como animal favorito del reino de la naturaleza de los elefantes, hoy es el Día Mundial de los elefantes. Otra vez el mao se va a morir. A ver. ¿Se durmió la señora? ¡Dale peguen! ¡Qué cansato! Estás tonto. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ay, eso me cansó! ¡Ah! tuc 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 a ver señora ya no? esta muy loquita ay la señora venga te voy a mandar a volar no se pueden paralizar? si lo que no se les puede poner son trampas y eso ahorita se durmió bueno la durmieron mejor dicho muy en contra de su voluntad pero para alguien si eso si les afectan los los estados alterados a la verga ah ya volvió a verta ah bueno si lo vi ahora suelten la cola ah ya aguantaron no se ha muerto nadie miren estoy orgulloso de ustedes chavos estoy muy orgulloso también procura a él siempre para este hacer las misiones opcionales wey que te dan más opciones en la granja wey conforme vayas avanzando en el modo historia eso te va a hacer un parote en tema de recursos y todo eso wey de mi te vas a acordar que sean prioridad esas misiones wey no 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 vale si que sea tu prioridad porque eventualmente es osea servirá mucho la que tiene 20 de defensa no tu armadura así pero cuando te toque un monstruo que diga estos 20 de defensa te van a servir para nada wey así va a valer la pena wey ay se me movió si llego si que se va a morir si ven como si es posible si tu lo deseas puedes volar bum 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 fue rápido y efectivo todos los navajazos wey todos los navajazos wey aunque no puedas tener la opción de colocar joyas esas te van a ayudar en rango alto y g también me acuerdo que yo no le entendía eso de ponerme las joyas y le decía un cuate este victor santana así se llama este le decíamos satanás de cariño este satanás ponme las joyas wey le dejaba ese wey que porque yo no estaba bien pendejo wey cuando empecé a jugar monster bundle no tenia idea ni noción de ese pedo de las espera 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 voy a cambiar la arma porque sea bonita ahhh 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 y si yo fuera un sinogre estaria ahí donde esta el decades ya están listos porque nadie se le acerca al sinogre no tengan miedo ya se me aventó ni me rugió ni nada así nomás dijo no porque te van a llegar sin escalas solo un lomito para mi waifu ay me pasé ups lol no se mueran ahí voy porque es lomito a ver ya vine ay mira quiere que le rasque la cola no es cual es la quest que a la madre sal cambie a volar no es cual es la quest que hace que que te da el skin de oka no 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 lomito no me das mao si me escuchas pues si quieres ve por la zona acá wey aquí lo entretenemos al vato para que lo veas más a gusto y me pongas unos apes que no se si me escuchas wey porque esta jugando yo no recordaba estas líricas en 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 la canción del sinogre ay cabrón llegó el otro gato a ver veleense a la madre putazos putazos chenarga kuga le huyo al y le dio culo al wey yes permiso señor si logre kagakuga que estas haciendo wey ay si fue por el somnacan si me escucho el wey dale rapido wey ya se me va a acabar el tiempo de uff porque el sinogre esta potente y ese y creo hay otro mas canijo si siempre hay otro mas canijo wey a la menor duda basicamente cualquier monstruo de los freedom unite a la madre uff no gato no me mando a volar y se me avento en la tercera cuerda valiendole chosto la vida atentando contra su propia integridad porque son tan dificiles basicamente lo unico que tienen que hacer para que un monstruo en monster hotel sea una patada en los huevos es hacerlo veloz porque los cazadores somos lentos en 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 cuestión de hacer combos y y pegar con ganas y todo eso entonces este hacen un monstruo los mas rapido que pegue mas rapido que sea mas agil de lo que tu pegas y listo ya con eso te carga el payaso no tiene que ser apex no tiene que ser este curtido no nada wey no 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 solo tiene que ser mas rapido que tu y ya con eso estas bien inside por eso el hasta los me rompe las pelotas en el en el en generations ultimate porque es el monstruo o de los monstruos mas rapido y te hacen un super combos wey y no te dejan en paz no se enoje son unas caricias me unos le votaste el escenario wey perdon estaba tan metido en la putisa ahhhh el lomito no se anda con babadas El Kirin es un hijo de puta Sí, aparte de que está chiquito el wey Para pegarle a esta cabrón No deja de galopar así todo adorable También para dragón anciano No hay subespecies De monstruos que no son dragones ancianos Que se consideren Dragones ancianos, ¿verdad? O sea Que por ejemplo no hay un sinogre Dragón anciano O no hay un rata los dragón anciano Se va a calmar el señor Gracias Hijo de su madre Tanto que lo veo No, no, no Viene por mía wey No Justo cuando le voy a pegar a gusto Va por alguien más Al otra vez perro Ya tu perro tigre No wey Me enrosca la espalda wey Me pica No me vas a pegar Ah, lo volvieron en el aire Ah, no seas mojo Ah, pinche mojo wey Lo despertó Baleando el chosto Que los demás trajeran bombas O equipo para despertarlo a gusto Wey Y te aplicar el daño Y va a caer encima el wey Esa etiqueta de cazadores Que cuando un monstruo está dormido No vas Y le das una patadita Un toquecito Un golpecito Para despertarlo wey No, no, no Tienen que poner todos de acuerdo En explotarle la cara Para maximizar el daño posible Que le puedas dar Causar al monstruo Y le voy a decir Simplemente Ay, esta es mi oportunidad wey Y vas y le metes un zap En la cabeza Para despertarlo wey Que van a saber De etiqueta Estos cazadores sin licencia Si te planeabas hacer coso Pero Te lo voy a dejar Total A la madre Si me dio Y me mareó Oh fuck Me aturdeó Eso no está bien Eso no está bueno No bueno Los del Frontier Si lo parecen Pegan como si andaran al mundo Pues ya ves que Por eso los cazadores En los Monster Hunter Frontier Parecen Power Rangers Desde la armadura Hasta los movimientos Porque nomás así Literalmente lo único Que le falta a esos juegos Es que se suban Al Megazord Me atropella a un tigre Que lejos llega Si llega lejos Eso distrae con el Mau Yo voy a farmear la cola Si traes un arma con sedante Y se duerme En cada cinco ataques Más o menos Oh me dio un Jasper No me habían salido Jasper Esa es la primera vez Más o menos Depende de varios factores Neodar con doble K Si tienes un arma Que duerme monstruos Este El número de ataques Que determina Cuanto Cuando le va a hacer el efecto También depende De la resistencia Del monstruo Es ese efecto Si es un Sovnakam Por ejemplo Que es Literalmente Subjugada Es dormir Enemigos Pues obviamente Ese wey El El Este El 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 sedante Pues no le va a hacer nada En cambio un monstruo Que si Es bien huevón Y todos los días Se levanta a las 12 De una de la tarde Le pegas 17 veces Con un arma Que tiene sedante Y obviamente Se duerme Para que le vuelva a hacer efecto Ya no necesitas pegarle 17 veces Tienes que pegarle 58 Por ejemplo Y así sucesivamente Porque Los monstruos Desarrollan Inmunidad A esos Efectos O elementos Mientras más Le pegas con él Mientras más efecto Le hacen Más crean anticuerpos Que este Que les ayuda A que no este Pues no les afecte Tan seguido Pues Mientras más débiles Son al efecto O al elemento Más veces Van a sufrir ¿No? Los japos Si veían a uno Haciéndose el chistosito Lo que quean de la sala Pues aquí también Pero Pero pues nada Tampoco somos tan mala leche Son gente que entró al stream Vio el pass El ID Y el password Entró Y pues ya Están jugando ahí ¿No? Entra a jugar Tu cámara Mis duales de sueño Ah si yo tengo Las de veneno Y este solo Me dio un Jasper Ah Ah la madre Tickets nueve Tres tickets Defender nueve Nice Y nuevos títulos Ok Ok Sigo sin saber Que carajos Tengo que hacer Para sacar el skin De Okami Pero Bueno Ya lo descubriré Con más calma Ya habrá oportunidad Para eso ¿Vas a jugar Doom? Yo creo que mañana Muy probablemente mañana Pero por ahora Yo creo que ya fue Me cállate Ya fue Suficiente Permítame Nada más Montar a la cámara Ahí está Ahora sí ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? Ahí no me acuerdo Con qué botón era Para hacer los gestos Mau ¿Te acuerdas? A ver Pues Sets Cartas Ah les voy a mandar Mis cartas Sí siento Aquí está Ya decía yo Que nomás Tenía que acordar Ahora sí Voy a aprovechar Esta hermosa ocasión Para empezar A despedirme Me imaginé A tu cazadora Aventando A la verga A ver Te dieron hartos orbes Estuvo bien Estuvo Te digo Que salimos Muy ganadores Todos hoy No Este No se guardaron Nada Los monstruos Que amables Que bonitos Que bonitos Monstruos Simpaticones Pero bueno Solía terminar Por acompañar El asunto Hoy es el disco Internacional De los discos De vinil Si usted tiene Un disco De vinil En su casa O varios Abrácelos Felicítenlos Hoy es su día Así que aprovechen Para celebrarlo Y les recuerdo Que hoy hay lluvia De estrellas Perseidas Así que No olviden Asomarse Por la ventana Y mirar al cielo Porque probablemente Si no hay suficiente Luz Este ¿Cómo se llama? Luz Artificial Probablemente Puedan ver Una que otra Esporádica Y perdida En el cielo Y bueno Dicho eso Este Ya me voy No sin recordarles Que este stream Es patrocinado Por Gatito Pash Japan Imports Store Link en la descripción Del stream En serio Tienen Nendoroids Figmas Figuras de Monster Tienen hasta Transformers De Monster Hunter Mi waifu Se compró el Rátalos Que se transforma En 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 cazador Y viceversa Y este Y Y Y Y En Gatito Pash Pueden Pueden preguntarles A ver si está disponible Y lo pueden Conseguir Yo lo vi Estoy Ahí Auuuuu Au Shiz Y y Y Y Y Y y ¡Gracias!